Por ahí vi un tiktok Por ahí vi dos tiktoks Referente a Donato El primero es que a Donato en directo le preguntan Que cuando vuelve a jugar conmigo No sé, le hablaron de mí Y él dijo que las cosas no se habían dado Que debería de volver a jugar con él Y chicos, ¿Quieren que opine sobre lo que él dijo? Yo también opino lo mismo Sería una chimba volver a jugar con él En cuestión por la comunidad más que todo Yo sé que él y yo Tenemos nuestras diferencias Él es una persona muy distinta a mí O sea, como que somos muy polos opuestos En muchas ocasiones como que no nos llevamos Con los mismos ideales Pero por la comunidad Sería bien que volviéramos a jugar juntos Es una chimba Y ustedes se imaginan jugar este parcer Pues Donato, A3zac, yo Y otro precisero No sé, otro precisero bueno Cuatro preciseros No sé que otro precisero sea bueno Pero armar una escuadra de preciseros Sería una locura, chicos Una chimba, una chimba También por ahí vi otro tiktok Donde... Donde mucha gente malinterpretó Lo que yo hablé sobre una palabra Que dije bots Porque yo me trajo Que yo me trajo